que tal amigos de youtube como están espero que bien xd bueno en mi canal no he subido tutoriales y hoy en este vídeo veremos un tutorial de cómo crear un texto de fuego en photoshop ya que en la escuela nos están enseñando cómo usar photoshop yo igual les enseñaré a cómo usarlo pero primero será el texto de fuego bueno comencemos abrimos el programa photoshop no importa qué versión de photoshop es en mi caso va a hacer photoshop cc6 le damos en archivo nuevo y se nos aparecerá una ventana en donde podemos escoger cualquier tamaño de la hoja en la que vamos a trabajar en mi caso será 500 x 300 les aviso que es necesario poner en modo de color en escala grises como se ve en la pantalla luego le damos en edición rellenar y le ponen lo mismo como está en la pantalla y se les quedará así bien ahora vamos a la herramienta texto lo seleccionamos y ponemos nuestro nombre o lo que sea que queramos así como se ve en la pantalla lo agrandan y lo ponen en medio de la hoja como se ve es recomendable que la letra sea de color blanco para que se vea seleccionan este icono para poner mover el texto bien ahora vamos a capa luego a rasterizar texto y notarán que no pasó nada bueno por ahora todo está bien sigamos vamos otra vez a capa y le damos en acoplar imagen y las capas de texto y el de fondo se unidad vamos a imagen rotación de imagen y le dan en 90 a cd nos vamos a imagen ajustes invertir y se les quedará así ok ahora filtro estilizar viento lo dejamos en método viento 100% desde la derecha y le dan en ok ahora le damos otra imagen ajustes invertir y luego hacen lo mismo como lo anterior filtro estilizar viento pausen el vídeo para ver paso a paso lo que hago para que se vea mejor haré lo mismo filtro estilizar viento y le damos en ok y lo repiten como tres o dos veces se les quedará más o menos así vamos a imagen rotar lienzo 90 a c como se ve en la pantalla a continuación vamos a filtro distorsionar rizo con el valor de 100% y le dan en ok y se les quedará así vamos por un buen camino xd ya para terminar vamos en imagen modo color indexado después imagen modo y se nos aparecerá una opción que es tabla de colores le dan clic y se les aparecerá una ventana como ésta ahora donde dice tabla seleccionamos la opción de cuerpo negro y le dan en ok y terminamos con nuestro texto de fuego se ve chido verdad bueno con eso termino el vídeo amigos de youtube para guardarlo seleccionamos en archivo guardar o guardar como y seleccionan en png como se ve en la pantalla y guardar y le dan en ok nos vemos para un nuevo vídeo el próximo domingo si quieren más tutoriales como éste díganmelo en la caja de comentarios suscribanse si son nuevos en mi canal manita arriba like compartan el vídeo y eso es todo amigos de youtube adiós y y y y y ¡Suscríbete!